Cansado Y al ver que inútilmente envío mis palabras Llorando mi guitarra se deja oír mi voz Y al ver que inútilmente envío mis palabras Llorando mi guitarra se deja oír mi voz Llorando mi guitarra porque eres mi voz de dolor Grita su nombre de nuevo si no te escucho Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que es solitario sin su cariño me muero Mi guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto Tú que recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo si no la vieras volver Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que es solitario sin su cariño me muero Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto Tú que recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo si no la vieras volver Si me alejo de ti es porque he comprendido Me voy para dejar que soy la nube gris que cambies tu destino Que seas muy feliz mientras yo busco olvido Si me alejo de ti es porque he comprendido Que soy la nube gris que nubla tu camino Te voy para dejar que cambies tu destino Que seas muy feliz mientras yo busco olvido Y otra vez volveré a ser el errante trovador Que va en busca del amor, del amor de una mujer Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión Vuelve la desolación vivo sin luz Y otra vez volveré a ser el errante trovador Que va en busca del amor, del amor de una mujer Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión Vuelve la desolación vivo sin luz Y otra vez volveré a ser el errante trovador Que va en busca del amor, del amor de una mujer Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión Vuelve la desolación vivo sin luz